27 de noviembre Señor, que tu palabra ilumine mi oscuridad, que tu palabra me sostenga en la dificultad, que tu palabra sea mi luz. Escuchemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 29 al 33. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor Cuando el Papa Francisco nos ofrece su análisis de la realidad en la alegría del Evangelio, hace notar que se han dado avances en muchos aspectos tecnológicos y de las ciencias que pudieran mostrar unas mejores condiciones de vida, que la historia se ha acelerado y que los cambios mismos se vuelven vertiginosos, trayendo consecuencias en todos los ámbitos de la existencia humana. Sin embargo, afirma que todos estos movimientos no siempre revelan, sino muchas veces ocultan el sentido divino de la vida humana redimida en Cristo. Constata con dolor que muchos hermanos van quedando al margen de todos estos progresos y que la realidad se ha vuelto, para el ser humano, cada vez más opaca y compleja. Es cada día más difícil analizar y entender la realidad. Nos sentimos pequeños ante la realidad social y se corre el riesgo de verla unilateralmente. Es una realidad que nos interpela y nos cuestiona. Nos pregunta hacia dónde va la humanidad y hacia dónde va cada uno de nosotros. Por eso nos invita a mirarla con los ojos de Jesús. ¿Cómo mira Cristo a esta humanidad arrastrada en ese torbellino interminable que enloquece y perturba, que deja a un lado a muchos hermanos lastimados que solamente pocos han podido sobrevivir? Hoy, en el pasaje de este día, Jesús respondiendo a una pregunta de sus discípulos, los anima a distinguir los signos de los tiempos. Hoy también nos anima, nos invita a nosotros a una actitud de discernimiento para descubrir lo bueno y lo malo que sucede a nuestro alrededor y percibir los signos de esperanza que están en nuestro entorno. La primera lectura tomada del libro de Daniel nos presenta nubarrones de destrucción para el pueblo de Israel. Sin embargo, termina anunciando al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes, que recibe la soberanía, la gloria y el reino. San Lucas, después de anunciar los graves desastres, preludio de la destrucción completa, nos pide que nos fijemos en la higuera y en los demás árboles que empiezan a dar fruto y son señales del verano. Esto nos lleva a tener una actitud de discernimiento, no acomodarnos a los criterios de este mundo, pero tampoco dejarnos llenar de pesimismo y abatimiento. Tenemos la certeza de la presencia de Jesús en medio de nosotros y esto nos llena de una sana esperanza que nos impulsa a trabajar con ilusión y con ahínco.